de la quebrada de la iguana. El fenómeno del Niño tienen en jaque a este afluente y por consiguiente a la planta de potabilización de San Cristóbal que abastece de agua a los acueductos veredales de este corregimiento. Esto nos ha impedido mantener los volúmenes de tratamiento de agua potable en la planta San Cristóbal y nos obliga a hacer interrupciones del servicio en los sectores de San Cristóbal. Son más de 24 mil usuarios en el occidente de Medellín los que padecen el racionamiento en zonas como Cucaracho, Pajarito, Monte Carlo y Nazaret. Para atender a los usuarios impactados, cuatro carrotanques distribuyen el líquido en sectores como La Pola, La Huerta, Nuevo Occidente, Mirador La Cascada, El Tirol 3, entre otros. Recordar las medidas de uso inteligente del agua y una medida muy importante que queremos recomendarles a todos es abastecerse de agua para las necesidades básicas. No almacenar más agua de la que requiero porque el agua que yo almaceno de más le puede estar haciendo falta a uno de mis vecinos. Más de 130 mil litros de agua han sido entregados a la comunidad a través de carrotanques.